Pues nosotros es un orgullo pagar los impuestos, los que toca. La sociedad tiene que vivir de lo que el sector privado generamos para tener un bien común entre todos. Entonces tenemos que pagar los impuestos y estamos muy satisfechos. Y luego está la contribución. Nosotros recaudamos dinero para el Estado porque nos toca. El IRPF de nuestros trabajadores, lo que les retenemos, son casi 500 millones, 495. El IVA entre el soportado y el recaudado son 487. Y luego también le recaudamos a Hacienda lo que el trabajador paga de Seguridad Social que se lo retenemos en cada nómina y son 180 millones. Total, entre una cosa y otra, a Hacienda le hacemos de 2.600 de recaudador y se lo ingresamos todos los días y todos los meses y todos los años. Pero vamos, es lo que nos toca, no es con ningún tipo de esto. Gracias. 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 Gracias.